Bueno, muy bien, estamos en vivo, como ustedes ya saben, luego de esta conferencia de prensa, ya saben, tienen que agendar, sí, tenemos un evento importante de ciclismo que promete ser muy, pero muy grande. Y hoy tenemos un invitado especial, como ustedes saben, tenemos todas las semanas la columna de ANSES y bueno, vamos a tratar en lo posible de que el señor Miguel Chavero esté con nosotros, aunque sea cada 15 días lo vamos a querer, lo vamos a comprometer, lo vamos a comprometer. Porque es importante como delegado, sobre todo de IOMA, que ustedes saben que IOMA es un ente que obviamente tiene muchas actividades, tiene muchos reclamos o muchas cosas que hay que hacer desde IOMA o para IOMA. Y obviamente hay algunas novedades, si bien estuvimos en un momento, en un primer momento con la inauguración de los nuevos locales, hay gente que todavía no se ha enterado o que se ha olvidado, entonces queremos primero decirle muy buenos días al señor Miguel Chavero. Bueno, muy buenos días Eli, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un placer poder venir y poder comunicar para que, como bien vos dijiste, los afiliados, los 6.000 afiliados que tiene la obra social en Salto, estén al tanto de las novedades y de todo lo que necesiten saber. Exacto, bueno Miguel, una de las primeras novedades a las que nos vamos a abocar es justamente a este cambio de domicilio que hubo para que ustedes ya sepan que deben dirigirse, todos los afiliados a IOMA deben dirigirse, y también los de IPS, pero bueno nos vamos a centrar específicamente en IOMA, deben dirigirse a otra dirección, ¿a cuál? Bueno, la nueva dirección es Bernardino Esperanza 277, esquina Profesor Montes, es el edificio Torres del Sol, el que está ahí en la esquina de Compañía, el Club Compañía, y el supermercado Super Paz. Paz, sí, perfecto. Bueno, es un lugar bastante conocido de la ciudad también, por estos puntos, digamos, de referencia, y es nuestra nueva oficina que bueno, con mucho esfuerzo hemos logrado conseguir mudarnos ahí y estamos muy contentos por los resultados también. Ok, excelente. Entonces recuerden, Bernardino Esperanza 277, esquina Profesor Montes. Y tenemos un teléfono, bueno esta es una placa que vamos a dejar, ¿sí? En pantalla y en el rol para que realmente tengan esta información a mano. El teléfono entonces es... 489. El nuevo, ¿verdad? 489-484. Perfecto. Pero esta confusión que empiece con 48 parece un celular, pero no es un celular, es un teléfono fijo. Bien. Es el nuevo fijo de la oficina. Tuvimos que cambiar el teléfono por cuestiones técnicas. Seguro. Ajenas a nosotros. Así que bueno, estamos ahí atendiendo a full en el nuevo teléfono y en el nuevo local, con las nuevas comodidades que tiene el local también. Que hay que decirlo también. Es importante decir. Es importante aclararlo. Que el afiliado ya no tiene que esperar parado, hacer una cola parado. Bien. Sino que ahora tenemos un lugar para que la gente se siente, para que espere sentada. Y también creo que también algo muy importante que hemos logrado es que la oficina es una oficina abierta. Bien. Donde el afiliado se sienta frente al trabajador que realiza el trámite con la pantalla de la computadora accesible también al afiliado para que pueda ver cómo se lleva a cabo el proceso, para que se interiorice sobre sus trámites, que puedan ver en el momento. E incluso resolvemos en el momento muchos trámites sin la necesidad de que el afiliado espere ni se muevan. Hay muchos trámites que están saliendo, por ejemplo, afiliaciones de obligatorios, que son los docentes, los municipales, los empleados provinciales. Todo lo que es afiliación de obligatorios, una vez que está toda la documentación, se está haciendo en el momento. Perfecto. Esto es importante porque, claro, siempre los trámites que uno tiene que hacer a través, bueno, en este caso IOMA o IPS, siempre uno dice, ah, son muy engorrosos, son difíciles. Pero bueno, esto es importante, que haya un lugar cómodo para atenderlos es importante. Y bueno, esto lo es. Muchos trámites se hacen en el momento. Los que no se pueden hacer en el momento, siempre se toma, digamos, la documentación, pero sí se revisa y enseguida se carga. Y bueno, el afiliado cuenta ahora, Eli, con una herramienta muy importante, que es la credencial digital, la aplicación. Bien. Ahí en la aplicación tiene muchísimas funciones. Puede hacer prácticamente todo lo que se hace en forma presencial. Se puede hacer también a través de la aplicación. Bien, ahí tenemos la imagen. Claro. Que pueden obtener su credencial digital, que es algo que, bueno, obviamente, muchos afiliados de otras obras sociales, ya tenemos también estas credenciales digitales. Que hay que decirlo, son muy prácticas. Así que es importante que cada cual la tenga en su celular. Todos los afiliados a IOMA puedan tener esta credencial. ¿Cómo pueden obtenerla? Bueno, desde el celular, digamos, App Store, si es un iPhone o si no, el Play Store, si es un Android, entras, pones IOMA digital, la primera opción que te aparece es la aplicación de IOMA, se descarga y el proceso es relativamente simple, es como descargar, por ejemplo, una red social. Lo primero que tenés que hacer es ir a registrarte. Bien. Ahí en registrarte, pones un email, un email que puedas abrir en el teléfono en el momento, o que puedas abrir desde una compu, pero el email que utilizás. Es importante que el email esté todo en minúscula, porque a veces el celular, te digo, errores comunes, ¿no? Sí, errores comunes. Preguntas frecuentes. Preguntas frecuentes. El celular te escribe la primera letra en mayúscula, por default, digamos. Sí. Cuando vos vas a escribir un mensaje, siempre la primera letra va en mayúscula. Eso siempre, atento a que esté todo en minúscula el email. Mejor, sí. Primero. Y después, te pide que inventes vos una contraseña. Claro. Y esa contraseña es alfanumérica. O sea, tiene números y letras. Bien. Es importante. Bueno, de última, la anotan. Esas dos cositas. La anotan, por favor. Y anotarla, sí. Anotarla, por favor, para no pifiarla después. Otra cosa que estamos haciendo, bueno, nos ha ido muy bien con esto. Bien. Yo te diría que muchos afiliados, me animo a decir, la mayoría de los afiliados ya tienen la aplicación. Pero todavía queda un sector importante, sobre todo que no está tan familiarizado con la tecnología. Claro. Y a esos afiliados estamos recibiendo a la delegación, sentándolos, ahora que tenemos lugar cómodo para recibirlos. Muy bien. Los recibimos y le descargamos la aplicación. Si una persona no se da maña con el teléfono, se lo hacemos en cinco minutos y ya se va con la aplicación funcionando. Perfecto. ¿La aplicación qué ofrece? La aplicación ofrece principalmente dos cuestiones, digamos, fundamentales, que son iniciar trámites. Bien. Desde la vía digital. Bien. Es muy simple. Una vez que vos entraste, arriba dice mis trámites. Bien. Iniciar trámite. Entonces, inicias el trámite y directamente ahí accedes a las distintas solicitudes, digamos, que tiene el trámite, que es la receta, la historia clínica, los estudios. Depende qué trámite inicies. Pero te guía muy intuitivamente y muy fácil de seguir. Y después, por otro lado, podés seguir los trámites que iniciaste en la delegación, que eso también es muy importante. Porque podés, una vez que vos entregás la documentación en la delegación, te quedás tranquilo de que fue cargado y de que no podés seguir. Perfecto. Bueno, es importante, como decimos, tener la credencial en su celular. Les puedo asegurar que les va a facilitar y agilizar también, ¿no? Muchos trámites y muchas consultas. Y si no, bueno, acérquense entonces a Bernardino Esperanza. Bernardino Esperanza, 277, esquina Profesor Montes. Perfecto. Para obviamente, bueno, sacarse algunas dudas, ¿sí? O poder adquirir esta aplicación. Bueno, contanos un poquito más sobre, llamas, novedades locales, quiero yo, ¿eh? Yo soy muy fan de lo local. Bueno, las novedades locales, antes que nada, es esto de la mudanza, esta nueva posibilidad de atender. Les puedo asegurar que van a estar mucho más cómodos que antes. Y obviamente, bueno, esto es importante también porque, como decimos siempre, ¿sí? Los trámites que uno tiene que hacer, yo, mances, etcétera, siempre son un poco engorrosos y que el lugar sea cómodo ayuda. Bueno, contarle a los afiliados también que, bueno, hemos dividido, digamos, en secciones la oficina para también una mejor atención. Tenemos una compañera que se dedica a la parte de reintegros y de carga de renovaciones de ambulatorios. Otra compañera que renueva otro tipo de medicamentos que se llama MEPES, que los afiliados los conocen. Entonces, en el momento, la persona que se encarga de realizar el trámite recibe al afiliado. Entonces, ya le saca cualquier tipo de duda. Muy bien. ¿Dijiste 6.000 afiliados? ¿Este número es solo en lo local? En lo local, sí. 6.000 afiliados. 6.000 afiliados. Digamos, lo que sería el universo de afiliados nuestro incluye los docentes, los policías, los empleados municipales, los empleados provinciales y los bomberos. Que si bien no tienen, digamos, no son obligatorios, digamos, a través de, porque son bomberos voluntarios. Seguro. Tienen un convenio. Perfecto. A través del convenio. Y también hay una gran cantidad de afiliados voluntarios. Bien. Y con eso, si querés, te agrego un dato más que es importante y es una novedad. Los afiliados voluntarios son las personas que pagan, como si esto fuera, digamos, una prepaga, un servicio. Pagan por la cobertura. Y hace poco se abrió la afiliación para jóvenes. Se llama Jóvenes con IOMA. Bien. Eso se puede buscar en la página de IOMA. Está muy accesible. Bien. Si ponés IOMA en Google, directamente ahí accedes. Pero hay salvedades que es importante que lo tengan en cuenta. Ok. Las personas que se pueden afiliar en forma voluntaria en este momento son de 18 a 35 años. Ok. Cumpliendo con una serie de requisitos que tienen que ver con su historia clínica. O sea, se solicitan estudios y demás. Es como el ingreso a cualquier otro tipo de cobertura médica. Digo, siempre se solicita esto. Y por otro lado, tiene una serie de carencias. Carencias se le llama a cuestiones que no te cubre de inmediato. Ok. O sea, vos arrancás a ser voluntario, empezás a pagar la cuota y, por ejemplo, no sé, ciertos tratamientos de cierta complejidad se pueden realizar a partir del año, por ejemplo. Ok. Ok. Pero bueno, haciendo estas salvedades, la cobertura se obtiene igual y, bueno, y estás adentro del, digamos, sos un afiliado más de IOMA. De IOMA. Y eso es una novedad porque hasta hace poco estaba cerrado, estuvo durante muchos años cerrada la afiliación. Entonces, bueno, muchos preguntaban y consultaban. Por ahora, repito, de 18 a 35 años, jóvenes con IOMA. Lo pueden buscar en Google y directamente, o si no, en la página de IOMA. Y ahí se hace 100% online. Bien. No es un trámite que se haga en la delegación ni que requiere ningún tipo de papel. Perfecto. Se hace en forma digital en la página y uno se postula como aspirante a, bueno, a formar parte de IOMA, a ser afiliado. Y después, bueno, le contestan directamente a su casilla de correo, a los datos que cargó ahí en el, en forma digital. Ok. ¿Qué pasa si me quiero afiliar y tengo más de 35? 35. Y si no tenés un vínculo, digamos, laboral con la provincia. Claro, no, no, si no tengo un vínculo laboral. No, no se puede. Por ahora no se puede. No se puede. Ah, porque eso es interesante. Por ahora no. Algunos trabajadores, sobre todo, que, bueno, quieren, por ahí, tener IOMA, bueno, por decisión propia. Es clave lo que me preguntás. Sí, es importante. Porque, ¿sabés qué? Me han preguntado y he escuchado de situaciones que se dan. Mirá, el tema es así. La IOMA, al ser una obra social de régimen provincial, se encuentra bajo otro, digamos, otro sistema jurídico, otro alcance jurídico que no es el nacional. Y, sin embargo, cuando uno es un trabajador, por ejemplo, un monotributista. Exacto, a eso me refería, los monotributistas sobre todo. Sí, eso lo preguntan todo el tiempo. Porque el monotributo, ¿viste?, cuando uno se registra para ser un monotributista, bueno, lo hace a través de AFIP, en un ente nacional, digamos, que no llega a IOMA. O sea, IOMA no puede elegirse. De hecho, cuando los contadores o las personas realizan su propio trámite de inscripción como monotributista, se van a encontrar con que no está IOMA entre las opciones para elegir. Porque justamente IOMA, en ese sentido, es cerrada. No le permite que la persona derive aportes desde otra actividad que no sean las actividades obligatorias de los afiliados de IOMA. Y, por otro lado, también, ya que estamos hablando de esto, me voy un poquito por la rama, pero también es una consulta común. Una persona que tiene IOMA, porque, por ejemplo, es docente y quiere tener una prepaga y quiere sacar los aportes y llevarlos a la prepaga, tampoco puede. Porque el régimen de las prepagas y las otras obras sociales es nacional y IOMA tiene un régimen provincial. Entonces, en conclusión, si sos de IOMA, sos de IOMA y listo. Y si no lo sos y sos monotributista, no podés ingresar. No podés ingresar a IOMA, no. Ok. Y las dos no pueden tener. Por ejemplo, yo tengo IOMA. Sí. Soy docente, por ejemplo, tengo IOMA. Sí. Y quiero, por decisiones mías, tener otra prepaga. ¿Puedo tener las dos? Sí, podés. Si vos sos titular del IOMA, podés tener después lo que quieras. O sea, el titular puede tener. ¿Por qué? Porque el titular está recibiendo los aportes. Por ejemplo, en este ejemplo que vos diste, de docente. Entonces, adquiere el derecho de tener IOMA porque en su COW y en su recibo de sueldo está aportando al IOMA. Perfecto. O sea, como es titular, bueno, puede tener IOMA y después en forma particular puede pagar cualquier otra. Ok. O puede hacer lo que quiera, digamos. Sí. En el caso de PAMI, ya que estamos con las incompatibilidades, nosotros como IOMA tenemos una figura que se llama, digamos, vos podés tener, vos sos titular del IOMA. O sea, que por ejemplo, sos docente jubilado, ¿no? Sí. Y después tenés una pensión de ANSES por la cual te corresponde PAMI, ¿no? Ok. Por ejemplo, una pensión por fallecimiento, por viudez. Sí, sí, sí. Por ejemplo. Entonces, ahí, para IOMA vos podés tener las dos. Ah, solo en ese sentido, en ese aspecto. Si vos sos titular de las dos obras sociales. En cambio, sé que en PAMI no es así. Entonces, la gente que tiene PAMI tiene que consultarlo en PAMI antes de... Ah, ok. Claro, porque PAMI no permite otra. En cambio, IOMA vos podés tener dos, podés tener las dos. Bueno, eso por un lado, y después por el otro, con los cónyuges pasa mucho, con los matrimonios, que el cónyuge tiene otra obra social, cualquier obra social, digamos, puede ser PAMI, puede ser otra. Entonces, preguntan si lo puedo adherir a IOMA igual. Claro. Bueno, sí, se puede en ese caso, pero tiene como si fuera un aporte extra, porque se llama cónyuge con otra obra social. Entonces, por ejemplo, yo tengo IOMA, mi esposa tiene PAMI, yo la quiero adherir, puedo, pero a mí me van a descontar. Un poquito más. Un poquito más. La mitad de una cuota de voluntario, que es una cuota de voluntario hoy, son más o menos 15.000 pesos. O sea, la mitad, 7.500 más o menos, como, digamos, por tener a un cónyuge con otra obra social. Ok. ¿Hasta qué edad podés hacer eso? ¿Pueden tomar así al cónyuge, digamos? No, a cualquier edad. Desde cualquier edad y hasta cualquier edad. No hay límite. El titular también, mientras, viste que el titular de IOMA es un empleado de la provincia, digamos, como son los docentes. Sí, 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 sí. Es importante acá una salvedad, que es que los trámites de afiliación se hacen o en la delegación o a través de la aplicación. En el caso de que la persona nunca haya trabajado, por ejemplo, yo empiezo una actividad, empiezo a trabajar en la MUNI, ¿no? Ok. Yo automáticamente, cuando empiezo a trabajar en la MUNI, voy a estar derivando aportes a IOMA. A IOMA, sí. Lo mismo como docente, lo mismo como policía. Perfecto. ¿Eso significa que yo tengo IOMA? No. Tengo que hacer el alta como afiliado. Ok. Un trámite más, sí. Un trámite más. Es importante saberlo, porque pasa que a veces la gente empieza a trabajar, ve que en su recibo de sueldo tiene el aporte, sí lo tiene, pero tiene que activarlo. Claro. ¿Entiendes? Tiene que activar la afiliación. Bueno, es importante esto, porque a veces a uno le parece que va a ser automático, listo, lo hacen ellos, saben que estoy trabajando, listo. Lo tengo que activar. Tengo que ir a IOMA y decir, hola, empecé a trabajar en la municipalidad o empecé a ejercer como docente. Entonces, sé que me corresponde IOMA, ¿qué tengo que hacer? Y ahí nosotros te damos una fichita. Fotocopia del DNI, recibo el sueldo y lo hacemos, o sea, esos trámites se hacen en forma inmediata. Bien. No demoran nada. Total. Lo mismo las renovaciones de los docentes que agarran cargos temporales. Sí, sí. Son suplentes. Exacto, la suplencia. Bueno, la suplencia, cada vez que el docente agarra una suplencia que tiene horas cargo, bueno, tiene que hacer la afiliación. Ok. ¿Por qué? Porque cuando cesa en el cargo, cesa en IOMA también. Ok. Si deja de tener... Porque no tiene aportes. No tiene aportes, deja de tener esa cobertura. Exacto. Pierde la cobertura. Entonces, siempre lo que nosotros recomendamos es que el afiliado haga el trámite de alta, digamos, cuando agarra el cargo. Y ahí, bueno, va a figurar la certificación que le hacen en la Secretaría de Asuntos Docentes, va a figurar cuándo cesa. Y ahí decidirá si tiene horas de suplencias pronto, agarra de vuelta la afiliación obligatoria o puede continuar como voluntario. Muy bien. Ok. Si me das dos minutos, te agrego esto de la continuidad. Sí, sí, sí. Tranquilo, tenés tiempo. Continuidad como voluntario. Una persona tiene idioma. Sí. Aporta, la está usando, perfecto. De momento a otro, cesa en su trabajo. Por ejemplo, renuncia, se le terminó la suplencia, por ejemplo, o lo mismo, renuncia a la policía o renuncia a la municipalidad. Y dice, yo quisiera seguir con idioma. Bueno, tiene 60 días de corrido desde la renuncia o el cese en el cargo para hacer el trámite de afiliación como voluntario. Se hace un trámite ahí en la delegación de continuidad y empieza a pagar todos los meses como si fuera un voluntario. Y ahí sí no hay ni pedidos de estudios, ni carencias, como te comentaba, para los que ingresan, viste, los jóvenes. Sí, como de afuera, digamos. No, no. Esto es una continuidad. Es como vos ya tenías idioma, bueno, tenés el derecho de continuar pagando. Bien. Ok. Bueno, es importante esto. Mirá, hasta la gente que te está escuchando está mandando preguntas. Así que está buenísimo. Está buenísimo. Genial. Sí, igual me dijeron que ya lo contestaste, porque hablaban de los monotributistas. Así que, bueno, me encanta eso. Sí, que obviamente todo lo que quieran preguntar y lo que quieran, vamos a ver si lo podemos tener más seguido a Miguel. Y bueno, por lo menos tenés que venir aunque sea una vez cada 15 días. Sí, por supuesto. Contá con eso. Y bien, y bueno, y hacemos eso mismo. Sí, bueno, charlamos con él, con ustedes. Nos dejan sus preguntas, de forma anónima, obviamente, como hacemos siempre. Y bueno, le consultamos en vivo aquí sobre sus inquietudes, porque son todas cosas muy importantes. Son trámites y cosas muy importantes. Y como bien dice Miguel, 6.000 afiliados no es poco. Y bueno, y tiene todas estas variaciones, ¿no? Estas cosas que hay que aclararlas, que hay que tenerlas en cuenta. Y justamente, bueno, todos temas importantes que la gente quería saber sobre todo esto de que si podían tener IOMA, por ejemplo, que era una pregunta recurrente, sin ser empleado provincial o municipal. Y bueno, y bueno, esto quedó muy, muy aclarado. Miguel, ¿querés agregar algo más? No, que simplemente que estamos a disposición en la delegación. Total. Y que, bueno, cualquier consulta que tengan, no duden en comunicarse con nosotros. Perfecto. La delegación abre de 8 a 14, de lunes a viernes. Bien, de 8 a 14, entonces, de lunes a viernes, en Bernardino de Esperanza, 277, o al teléfono 48 94 84. Muy bien. Miguel, muchísimas, pero muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Es importante todas tus explicaciones. Bueno, seguramente nos vamos a seguir viendo. A él nos emocionó por el teatro, es por IOMA. Así que nos vemos seguido. Miguel, muchísimas gracias. Gracias a vos, Eli. Por favor. Muchas gracias por el paso. Nosotros vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida.